hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto lo que ha sucedido ahora último con view con el actor view lo cual ha preocupado a muchos fans así que bueno diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno en un vídeo anterior les había comentado que el día de hoy dos marcas habían este cancelado no de que view ya no va a trabajar con dos marcas una de ellas es la marca ganan y la otra marca se llama la marca hebre esta marca lanzó un comunicado oficial en el cual menciona de que view ya no trabajan hoy de que decidieron cancelar su contrato con el actor como les comenté los fans están este preocupados tienen temor hay miedo y pues no se sabe qué es lo que va a suceder entonces una fan le preguntó a la marca con respecto a todo lo que está pasando pero la respuesta que ha dado la marca ha dejado con muchas preguntas a los fans y bueno que es lo que preguntó la fan la fan pregunta no esperaste sabio le has dado la espalda nos decepcionas siempre estaremos con view eso le dice la fan y la marca hebra con le contesta esto te entiendo pero espera la respuesta el 28 de enero y entonces me vas a entender mejor esto fue lo que contestó la marca la respuesta que ha dado la marca ha dejado con muchas preguntas a los fans y ahora se están preguntando qué es lo que quiere decir la marca con que me vas a entender con la respuesta que se dice el 28 de enero además algunas personas intentaban preguntarle no algunas cosas a la marca a lo cual la la marca hebre eliminó la opción de comentar en esta publicación no en su instagram así que por ese motivo pues ya no se puede preguntar nada ya no se puede comentar en esa publicación solamente la marca le contestó eso a esta personita que le había hecho esa pregunta así que bueno tenemos que esperar que sea 28 de enero amigos pero sí como que los fans están preocupados por toda esta situación ya que hay un rumor amigos ojo este es un rumor algunas personas piensan que tal vez este la marca nos quiso decir que este 28 de enero pues view va a renunciar a la empresa bien club y que él nos va a decir adiós y que ya no va a trabajar con la empresa bien club como les dije amigos esto es un rumor no está confirmado es lo que algunas personas mencionan en las redes sociales pero no se sabe tenemos que esperar que sea 28 de enero para saber qué es lo que va a suceder y bueno a seguir apoyando a los chicos realmente yo espero de todo corazón que todo se solucione vamos a pensar de manera positiva no de manera positiva esperamos que todo esto se solucione y esperar el 28 de enero con esto terminamos el vídeo este déjenme sus comentarios ustedes qué opinan ahora sí terminamos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho